El sabor del tamal mexicano evoluciona en Tijuana con variaciones tradicionales y gourmet. Los hay de vino, fruta, carne y veganos, mango con tequila y nuez, higo con queso de cabra, entre otros sabores. En entrevista con Notimex, Anabel Olmedo, quien realiza la fusión de diversos ingredientes para ofrecer un peculiar sabor, manifestó que le gusta hacer tamales de gran variedad de sabores exóticos como gancito, chocorrol, rompope, capuchino y salsa chipotle. Siempre se me dio lo diferente y quise implementar como lo gourmet que lo aprendí con la cocina mexicana. Fue una fusión lo que yo hice. En San Diego fueron un éxito. Estuve en un evento que mis tamales se vendieron en dos horas. Así de que de verdad. Llevaba más de 300 tamales y se me acabaron en dos horas. Agregó que la mayoría de sus clientes son de San Diego y que personas de Texas y Guadalajara han viajado especialmente a Tijuana para degustar sus tamales. Exquisito platillo que ha viajado a Europa. Pero alguien me dijo que los probó en España. En España y yo me quedé, ¿cómo? ¿Cómo se los llevaron? Era algo que sí podía cruzar y allá los probaron. Llevar lo mexicano a otro nivel y llevar lo mexicano a un nivel bueno. No nada más porque crean que son tamales no es algo bueno. La tijuanense que ha cautivado los gustos más exigentes en México y otros países comenzó desde 2011 con un negocio donde experimentó con los diferentes sabores de tamal. Destacó que las mujeres deben perder los miedos y barreras que les impiden llegar más lejos, que no deben depender de nadie para salir adelante, sobre todo si son madres solteras. No importa lo que hagan, siempre que den lo mejor, pues considera que eso cambia la vida. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.